Amigos de VIX Televisión, señal 10.1 de Televisión Social en Morelos, estamos con nuestra amiga, compañera, Galia Tonella. Galia, ¿cómo estás? Gracias, Mario. Muy bien. Aquí a tus órdenes. Pues mucho gusto en que ahora estés del lado de la entrevistada. Sí, ¿verdad? Se siente raro. Sí, pero es un gusto siempre, Galia. Felicitarte por los trabajos que haces, que cada vez generas más expectativas ya no solo en Morelos, sino a nivel nacional. Felicidades. Muchas gracias, Mario. El tema que nos desconcierta, que todavía nos tenemos un tanto abrumados, tal vez sin comprender, Lidia, Lidia, Irma Lidia. La última entrevista, ¿cuánto tiempo hace esto, Galia? Pues cerca de dos semanas y media. Estuvimos en su casa, empresarios de Televisa, compositores de alta fama. Ya te daré los nombres para que los entrevistes tú de forma personal. Artistas del medio. Para cambiarle una imagen, para hacerla famosa. Su marido, pues yo vi que la adoraba, que vivía por ella. Este, ella lo atendía como a su niño consentido. Vamos. No puedo explicarme en qué momento de arrebato pudo pasar algo así. Porque tú los veías y era una pareja completamente feliz. El problema de la edad, yo se lo pregunté a Irma. Y ella me dijo, es que yo soy una joven abuela. Vamos, así lo hizo saber. Así lo hizo saber. Y me dijo, yo no podría estar con un hombre joven. Yo necesito un hombre que me llene, que me satisfaga. Un hombre con experiencia, con esto, con lo otro. Y dada la conversación con ella, si te das cuenta, no parece una muchacha de 21 años. No, 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 no. Es cierto. Eso es definitivo. Entonces, yo no tengo por qué dudar que lo quería. Ni tengo por qué dudar que él la amaba. Comprendo. Jesús Hernández Alcocer, ¿lo conoces de tiempo atrás? Sí, de hace muchos años. Es un hombre, para mí, bueno. Es un hombre que lo he visto ayudar, apoyar a mujeres en casos de violencia. Por eso te digo que no sé qué pasó por su mente o qué arrebato pasó por su mente en ese momento. Que lo orillaron a tomar una decisión caótica en su vida. No, comprendo. Pero él es un hombre bueno e intachable. Entiendo esa parte. ¿Sabrías tú, te percataste de que había diferencias de algún tipo de acuerdo? De ninguna manera. ¿De acuerdo? No. De ninguna manera. Ella me dijo que era la mujer más feliz del mundo. Ella me dijo que nunca había encontrado un hombre que entendiera su carrera. Y no tengo por qué dudarlo, Mario. Porque en esa mesa había 25 personas del ambiente artístico dispuestas a apoyarla y ayudarla, a cambiarla de imagen y a hacerla famosa. ¿Esa mesa, cómo, cómo, quién la convoca? ¿Fue él, fue ella, fue la amistad? No, la convoca el licenciado Jesús Hernández Alcocer por medio de diferentes amistades que tiene en el medio. Este, todos del mundo periodístico. Este, yo lo conozco tiempo antes. Este, la persona menos importante en ese lugar, pues, era tu servidora. Por favor, al contrario. Este, y realmente gente de primer nivel. Y, este, ella se veía extremadamente contenta, amorosa, este, entrañable. No tengo por qué dudarlo. Entiendo esa parte. ¿Qué te dijera de ella? ¿Qué recuerdas de esa entrevista? ¿Qué te dejó esa entrevista? Y ahora, con lo acontecido, ¿qué reflexiones te merece? Pues, inexplicable, Mario. Esa es la palabra. Inexplicable. Una pareja que he comido en ese privado con ellos. Vamos. En varias ocasiones. He estado en ese privado comiendo con él y con otras amistades. Vamos, entonces hay una relación cercana. Sí. Sabes perfectamente. Entenderías que hubiese una diferencia, pues lo sabrías. Y son, este, sus, sus amistades. Conozco a sus hijos. Este, sus hijos la aceptaban. Aceptaban al licenciado Jesús. Conocí a su ex esposa. Una dama, una mujer de primer nivel. Este, nada que decir. Absolutamente nada. Claro. Este, una mujer maravillosa, íntegra, religiosa, hasta a carta cabal. Bien. ¿No? No podría decirte en qué momento eso de que el hombre es, este, estopa bien el diablo y le sopla. Ah, vamos. No. No. Este, no, no lo puedo entender. Claro. Usted decía a Irma Lidia, le haces la entrevista, que quiero suponer fue el mismo día que estaba a la mesa reunida, se aprovechó la circunstancia. Exacto. Ahí la notaste tranquila, serena, motivada. Motivada, feliz. Me dijo incluso que, este, que Jesús era el primer hombre que entendía su profesión, su carrera, que no se sentía celoso por, por la posición que ella tenía, que era una mujer que era libre, que le daba su libertad, que confiaba en ella. Entonces, la verdad, no, no, no veo una razón para poder desencadenar en esta fatal situación. Qué increíble. Obviamente, pues, en fin, tenemos un contexto, como te dije, que era una situación que realmente desconcertó a la sociedad, no solamente de México, incluso internacional. Es una pena que suceda esto, pero evidentemente, y más cuando nos narras, ¿no?, el perfil de persona que es Jesús, la una joven madura, con una alma vieja, que quería compartir su vida con su esposo sin importar la edad, más allá de. Y termina en un desenlace de esta naturaleza. Pensar en celos sería difícil, es un hombre maduro, no creo que, y lo que viste, no hubiese perdido que en tan corto plazo haya habido un cambio tan radical que llevara a alguien a tomar una decisión de este tamaño. No, porque de la comida que nosotros tuvimos acá, estás hablando de tres semanas. Era imposible que hubiera un cambio de actitud tan radical. Todavía yo lo vi, este, hablé con él hace cuatro días y estaba perfectamente en una posición amorosa hacia su mujer. Comprendo. Pues vamos, en fin, habrá tiempo, estaremos muy cerca de ti. Por favor, Galia, estamos, todo el mundo está inquieto, quiere buscar una explicación, quiere buscar qué sucedió, porque digamos que esto hace un motivo de reflexión. La sociedad tenemos que saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal o qué nos falta por hacer para que este tipo de eventos no sucedan. No sé, la parte emocional, la sociedad. Tal vez nos falta educación emocional, Mario, nos falta educación emocional y saber cómo manejarnos y estamos perdiendo esa parte que las escuelas nos están poniendo atención, que es muy importante la educación emocional para los seres humanos, que puedan detonar en un minuto un cambio de actitud. Claro, claro, claro. Sí, no, es definitivo que esto nos lleva a una reflexión más profunda. Una familia que estaba conformada, que tenía hijos, hijos que aceptaban, que tenían armonía y ver este desenlace no lo puede permitir y la sociedad en su conjunto tenemos que, como dices, analizar, ver qué hacer como para replantearnos emocionalmente qué debemos hacer desde los pequeños para que no los adultos cometamos errores semejantes. Pues Galia estaremos muy pendientes de las amistades, las entrevistas con las otras personas que han participado para entender qué sucedió, comprender de alguna forma, te repito que como sociedad no estamos haciendo y realmente conocer la verdad de todo esto, ¿no? Importante saber qué vamos a tener que hacer. Jesús era un hombre en sí, platicas, conociste a su esposa anterior, hay algún medio, te dice mucho, nada sustentado, pero por lo pronto se menciona que Jesús estuvo o tiene algo que ver con la muerte de su esposa, ¿sabes tú algo? Este, no la conocí, Mario, pero lo que sí te puedo decir es que es el hombre más amoroso que he conocido con sus hijos, que es el hombre más íntegro y leal con sus hijos. Este, todos sus hijos lo vienen a ver y si tú hubieras matado a mi madre, yo no me sentaría contigo. No, 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 claro. Y ante la duda, tampoco. Este, yo no puedo decirte nada porque no conocí a la señora, no lo conocí en ese tiempo, pero lo que sí te puedo asegurar es que lo he visto comer con todos sus hijos y que lo adora y que es el padre más amoroso y más íntegro que yo he visto en mi vida. Entiendo, como una conclusión, digamos, preliminar, yo diría, es que Jesús no era un hombre que tuviera este perfil, no es un hombre violento, no es un hombre que parece, lo describen como un monstruo ante el hecho mismo, que repetimos, no estamos justificándolo ni mucho menos, pero sí es importante entender el contexto de quién estábamos hablando, hay que tener elementos para decir una u otra cosa. Tuvo que haber algún elemento que detonara una situación y el que sea no es justificable, Mario, pero lo conozco, es un hombre íntegro de valores, no lo conozco por una persona violenta, no lo conozco por esa forma, al contrario, he visto muchas mujeres ser protegidas por violencia masculina por él como abogado sin cobrarles un peso, ¿no? Entonces, él en mi patronato me ha ayudado a defender mujeres golpeadas o lastimadas, entonces no creo que sea el perfil de un hombre violento. Comprendo. Pues en estas circunstancias, amigos de DICS Televisión, 10.1 de Morelos, lo que tenemos que hacer es seguir investigando responsablemente, haciendo una verdadera presentación, contrastar información, analizar bien, para poder informar también con veracidad, con objetividad, y que este hecho que es lamentable nos permita como sociedad, como familias entender que no puedas permitirlo, obviamente que tenemos que reflexionar, tenemos que educar, tenemos que controlar las emociones. Mario, tenemos que recordar que todos somos criminales en potencia. En algún momento existe algo que te detona y vuelve tu parte animal, ¿no? No por eso eres un asesino en serial, o no por eso eres una persona digna de castigo. Hay cosas que te detonan una conducta equivocada. Esto sin duda es una conducta equivocada, ¿no? Pero es parte de nuestra humanidad entenderlo. Lamento mucho. Irma era adorable. Me caía extraordinariamente bien. Tengo conversaciones con ella donde nos decíamos que nos queríamos mucho, que nos entendíamos mucho. Jamás se quejó de su marido. Jamás me dijo algo que me hiciera dudar que era feliz. Entonces, algo posiblemente detonó en los dos una parte equivocada que todos llevamos dentro. Claro, entiendo. Muy, muy, muy claro. Seguiremos entonces en este enlace, en esta historia, tratando de hacer lo necesario para comprender. Gracias, Galia, por la oportunidad de... Y que las autoridades hagan su trabajo también. No, 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 claro. Seguramente con el avance de las investigaciones y demás, más aparte lo que de alguna forma iremos descubriendo, pero tendremos una conclusión, ojalá pronto, de lo que fue este lamentable incidente, accidente, homicidio, en fin. Lo lamento mucho porque, te repito, a los dos los quiero. A los dos para mí son grandes seres humanos. Y creo que hay incidentes que no podemos explicarlos de alguna manera. Claro. Muy bien, Galia, una mujer con una experiencia, conoce la familia. Una mujer que tiene una vida, una historia que ella para un momento incluso para, en un programa, dedicártelo. Lo mereces por tu autoridad y para que la gente pueda comprender. Porque una mujer que, amablemente, tenemos la fortuna de coincidir en TIC, Televisión, tiene tanto que compartir y que esas entrevistas tan enriquecedoras son producto de tu vida, una vida larga, una vida vivida, una vida intensa. Y aprovechar para darle las condolencias a las dos familias. Porque las dos familias deben de estar sufriendo. Totalmente. Una por una razón y la otra por otra. No podemos decir quién sufre más. Las condolencias están para las dos familias. Sé que perder un hijo es indiscutible. Yo lo he perdido, ¿verdad? Y sé lo que ha de estar sufriendo esa madre porque lo he vivido en carne propia. La abuela, claro. Su abuela, ¿verdad? Lo he vivido en carne propia. Y también sé lo que es tener a alguien en prisión. Comprendo. Entonces, sé que las dos partes están sufriendo y mis condolencias a ambas. Espero que las autoridades hagan su trabajo, que desencadenen qué fue lo que pasó y que se llegue a un buen acuerdo. Claro. Galia, gracias por la oportunidad. Gracias por pertenecer a TIC Televisión. Y estaremos en comunicación por este tema. Claro que sí. En breve. Muchas gracias. Al contrario. Buenas tardes. Buenas tardes.